Ahora vamos a ver lo que hizo el Pardas Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas? ¿Perdón? ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿De qué? Es para un programa ¿Sobre qué? De rock ¿De rock? ¿Cómo te llamas? Carmen Estamos buscando una chica Ya Para que pose, para que sea la chica motor rock Nada, solamente posar Mostrar, o sea, tienes un lindo cuerpo Ya, entonces, ¿qué día quedamos? No sé, dime ¿Pero la verdad me estás hablando en serio? Claro, ¿qué puedes llevar ahorita? Son personales ¿Tú qué crees que puede llevar una chica en su bolsa? A ver, ¿puedes mostrarme algo? Perdón, eres este chico de seguridad acá ¿Qué dice ahí? ¿Perdón? ¿Qué dice ahí? Se eleva Se eleva Espérate ¿Qué significa esa vaina? ¿Qué? ¿Qué significa esa vaina? Mono es chancho y culo es blanco ¿Culo blanco? ¿Perdón? Mono es chancho y culo es blanco Mono es chancho y culo es blanco De culo blanco No, 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 no Mono Chancho blanco Ah, ok, ok, ok Hacemos unos tragos ¿Perdón? Con la gente Con la gente No, en serio O sea, tú me estás... Me he visto con la cara de borracha, no sé Chupar activo, ok Te veo bien activa No, no, espérate, espérate No, no, espérate, espérate Espérate ¿Cómo puedes decirme que te doy un beso? O sea, me estás persiguiendo desde adentro desde que estoy viendo las películas ¿Qué te pasa? Estás loco ¿De dónde has salido? ¿De dónde has salido tú, ah? Eh... De Motor Rock ¡Qué mala! ¡Por favor! ¡Solo te he visto eso! ¡Qué mala! ¡Maldita! Ya saben, mutantes, viene caníbal Este viernes 27 de julio Espíritu Producciones presenta al Extreme Metal Fest Con las bandas Anal Vomit Belsec Teratos Ayahuayra de Huancayo Narcan Y Helldram Que saben A las 8 de la noche Estaremos ahí nosotros también ahí Jodiendo Tupando hasta morir Espero que todo salga muy chévere Gracias a Asido Producciones estuvimos presentes en el brutal y enfermo concierto de Top Plus 4 en el templario de Barranco Como saben es una banda de Dead Trash Carioca Que realmente devastó el templario Y la gente que fue Fue víctima de la violencia sonica de estos demonios brasileros Aquí lo dejamos con las imágenes de esta matanza Acabamos de hacer un gran concerto aquí en Lima Increíble Mucha energía Perú, Lima Siempre en nuestro corazón Vamos Somente la primera gira De muchas Esperamos que el próximo año Regresar acá Y con un nuevo álbum Y abajo Un saludo para ustedes venga del programa Motorhawk De Tokio Square Para ustedes Gracias hermano Un saludo Para el programa Motorhawk Motorhawk ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!